Un año más, el trabajo conjunto de la Cátedra de Traumatología del Deporte y el Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM dará lugar al IV Congreso Internacional de Prevención de Lesiones Deportivas y las 24ª Jornadas Nacionales de Traumatología del Deporte, una cita que se organiza en colaboración con la Asociación Murciana de Medicina del Deporte. Es un evento que hoy día ha alcanzado un nivel tal que este año va a contar con la participación del Comité Ejecutivo de la FIMS y como en conmemoración de ese 25 aniversario y también que este año es el 20 aniversario de la creación de la UCAM, hemos hecho algo especial, la hemos dedicado al Deportista en Crecimiento. Los factores de riesgo predisponentes o los protocolos de actuación en una infancia marcada por la competición deportiva serán temas que se aborden en este encuentro que se celebrará los días 2 y 3 de marzo y que se estructura en cuatro áreas. Una de efectos de la actividad física en la biología del crecimiento, otra área muy importante, prevención o protocolos de prevención de lesiones deportivas mediante el análisis de los factores de riesgo, una tercera área que va a dirigir a la detección de talentos deportivos y en cuarto lugar el entrenamiento deportivo en los niños. En este último campo destaca la participación de dos eminencias a nivel mundial. El profesor Feigenbaum que va a exponer sus teorías sobre el entrenamiento de fuerza en los jóvenes deportistas y luego también contamos con Gregory Dippon que es el preparador físico del Lille francés. Alto nivel el de los ponentes que asistirán a este importante evento científico al que están invitados profesionales, investigadores, alumnos y todas aquellas personas interesadas en acudir a estas jornadas que además de las mesas redondas y ponencias contará con seis talleres eminentemente prácticos.